Antes de meditar un ratito, voy a hacer un comentario pequeño, que a su vez me parece muy importante, fíjense, voy a hablar de un tema en 5-10 minutos, no más, imaginen la palabra y la presencia, entonces ¿cuál es el verdadero poder de la palabra y la presencia?, ¿cuál es su verdadero poder?, entonces fíjense en eso, primero hay que entender lo que quiere decir la palabra poder, entonces hagan de cuenta que la palabra poder, a ver, como en potestad, fíjense, potestad, pot es potestad, el que ostenta el poder, el que tiene un poder determinado es una potestad, entonces poder está formado por dos palabras del latín, que es poti o pot, poti o pot y ese, que es ser, fíjense bien, esto es bien fácil, entonces la palabra pot quiere decir realizar, la capacidad de que algo suceda, que algo se haga posible y entonces potese es ser, estar o existir, hacer que algo exista, que algo se produzca, que algo suceda, esa es la palabra poder, ¿ya vieron?, realizar, tener la capacidad de que algo se haga una realidad, entonces voy a poner dos ejemplos para darme a entender muy bien, fíjense, ¿qué tiene poder?, a ver, por ejemplo, un imán es un metal, pero entonces él tiene un poder natural, ¿cuál es su poder?, atraer a los metales, ese es su poder, él hace posible que los metales se le peguen, ¿ya vieron?, entonces el poder del imán es atraer metales, hace que algo suceda y se realice, atraerlos y pegarlos, ahí lo tenemos, vamos a pensar ahora en una barra imantada, una barra imantada, tiene sus dos polos, la barra imantada crea, tiene un poder, su poder es crear un toroide, crear un campo magnético, como un campo magnético alrededor, toroide es, va a ver, una forma de toroide es la manzana, la manzana es un toroide, ¿ya vieron?, entonces imaginamos una manzana, adentro en el centro, donde está el centro de la manzana, los huesitos y todo, imaginamos que esa sería una barra imantada, y la barra imantada, entonces crea una manzana invisible, crea, tiene el poder de crear un toroide de energía, ¿si está entendido?, para nosotros saber que poder tiene, entonces imaginemos que agarramos la barra imantada, y la ponemos sobre una mesa, y le aventamos polvo de metal, entonces inmediatamente la organización, ¿ya vieron?, nuestra tierra y los hombres también, pero la tierra imantada, tiene un campo magnético a su alrededor, tiene un toroide, así se llama, es como una dona, pues, entonces, ¿cómo sé el poder que tiene la barra imantada?, porque la pongo en la mesa, le aviento este polvo, y entonces resulta que se organizan las piecitas del polvo metálico, agarra la forma toroidal, claro que, como hay gravedad, se aplastan contra la mesa, es como si agarrara la manzana y la partiera a la mitad, ¿ya vieron?, entonces ahí tenemos la barra imantada, estoy agarrando una rebanada del toroide, porque está puesto en el piso, bueno, en la mesa, y entonces nada más puedo ver el toroide en dos dimensiones, y entonces no puedo ver su forma completa, no puedo ver la manzana, como si a una manzana le corto, la corto en rebanadas, y saco la rebanada del centro, ¿ya vieron?, y esa rebanada del centro, es como si fuera, ahí está la barra imantada, y ahí está la energía, ahora si ya se entendió la idea, todo para explicar que el poder es una capacidad de hacer que algo suceda, bien, pero entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene la palabra y la presencia?, entonces fíjense bien, yo diría que la palabra tiene la capacidad, su poder, es que tiene la capacidad para guiar a la humanidad de regreso hasta su origen divino, su capacidad es inmensa, por ejemplo, como hablamos del origen cristiano, cristiano, cristiano por ejemplo en México, el poder de Cristo, esa palabra tiene que ser suficiente en sí misma para guiar a la humanidad hacia la verdad completa, hacia el reino divino, hacia la casa del padre, esa es la capacidad, ese es el poder de la palabra, pero resulta que es la presencia, bueno, la presencia es la conciencia que dio esa palabra, ya vieron?, la palabra no de repente se escribió acá, sino que fue dada, la dio una presencia, una presencia conectada con lo divino, y es lo que la humanidad ha entendido en los siglos como la presencia de los avatares, porque la palabra avatar, aunque es una palabra de oriente sánscrita, lo que quiere decir es descenso, entonces quiere decir que la conciencia divina, desciende al reino humano, ya vieron?, por eso se llama avatar, descenso, eso no quiere decir avatar, descenso, entonces desciende la palabra, desciende esa conciencia al mundo, y entonces da una palabra, esto es extraordinario, es una palabra que si no fuera la dada, a través de los siglos y milenios, la humanidad no podría encontrar el regreso a casa, porque no es algo que pueda la humanidad encontrar por sus medios lógicos y su experiencia empírica del mundo, está hablando de algo que de momento no puedes ver, te está hablando de la trascendencia, te está hablando de origen divino, estás diciendo muchas cosas, ya vieron?, pero esa palabra tiene tiene ese poder, guiar a la humanidad tiene ese poder, guiar a la humanidad de regreso al reino divino, es decir, puede despertar a la humanidad, a su realidad espiritual y luego a esa ser espiritual regresarlo regresarlo aún más hacia el reino divino, hasta la morada del padre, ya vieron?, y entregar toda esa conciencia al padre, entonces dice, la palabra dice, donde todos seremos uno, como siempre fuimos uno, bueno, ya me estoy entendiendo lo que dice la palabra, yo nada más estaba diciendo el poder de la palabra y ya entendieron el poder de la presencia, ahora, la palabra ha sido dada a través de los milenios, el hombre jamás, nunca ha estado abandonado, siempre ha tenido a disposición, de diferente manera según las tradiciones espirituales, ha tenido la palabra, ya vieron?, pero cuando el que dio la palabra se va, ya no está la presencia, entonces esa palabra la transmite, los humanos que valoran esa palabra la van transmitiendo a los hijos, porque tú te darás a tus hijos siempre lo que consideras mejor, lo más valioso lo vas a entregar a los hijos, entonces hay garantía de que esa palabra se vaya transmitiendo de hijos en hijos, en hijos, en hijos, ¿la viste?, de padres, de abuelos a padres a hijos y sucesivamente pasa hacia adelante, pero es una palabra, pero es una palabra relativamente muerta, porque el que te la está dando, no la está viviendo, no es la presencia, no la vive, la dice, la repite, por eso dicen palabra, esta es palabra de verdad, que te la dice, esta palabra es palabra de verdad, pero el que te la está dando no lo ha vivido, ya entendieron?, ya entendieron?, ahora, que en un momento dado, o en un momento histórico se una la palabra y la presencia, es un poder ultra, super, redoblado, ya la palabra en sí, es poderosísima, en el proceso histórico de la humanidad, pero cuando en un momento histórico llega y está unida a la presencia de la palabra, la conciencia que lo vive y reconfirma que esa palabra es, se llama fiel y veraz, son palabras fieles y verazas, te llevan de regreso, hacia tu realidad espiritual y finalmente al reino de Dios, entonces está super redoblado, bueno, ese es el caso, ahora, que va a pasar, que pasa entonces, cuando esa presencia y esa palabra están en un momento dado, entonces vamos a, empieza a transmitir su poder, es poderoso, por supuesto al principio la gente no puede entender, ni estar enterada siquiera, pero el poder empieza a funcionar, y entonces al primero que llega, es a lo que yo he llamado repetidas veces, la familia espiritual humana, porque la familia espiritual humana, es aquel grupo colectivo de seres humanos, que tienen hambre de espiritualidad, tienen anhelo de espiritualidad, entonces reciben la palabra, si tú quisieras pasar un objeto A a un objeto B, quiere decirte, la palabra y la presencia sería como el objeto A, que influye en un objeto B, como el imán influyó en los metales y los atrajo, ya viste, entonces la palabra y el imán se convierte en un objeto A, que influye en un objeto B, y entonces esa familia espiritual humana empieza a sentir el poder de la presencia y de la palabra, y se ve altísimamente transformada, ya vieron, pero una vez que se va transformando esa familia espiritual humana, de la que ya llevo algunas ocasiones hablando, entonces pasa lo mismo en cascada, entonces esa familia espiritual humana se convierte en un objeto A, que transmite su poder a un objeto B, que quiere decir la humanidad en su conjunto, ese es la soledad, ya vieron, entonces palabra, se puede pasar a través de la historia, pero nada más se va pasando, se va cuidando, es muy valiosa, se le cuida, entienden, pero no está la presencia, de repente llega la presencia, y entonces se junta la presencia y la palabra, y entonces es como una, está súper redoblado, es como una bomba atómica, aunque la gente no lo pueda ver, y puede tardar siglos en que la gente entienda lo que pasó en un momento dado histórico, ya vieron, y entonces esa familia espiritual humana recibe el poder, la palabra la empieza la empieza a despertar, la palabra la empieza a guiar hacia la verdad completa del reino espiritual y divino, y entonces inmediatamente se convierte en una entidad poderosa y empieza a derramar su poder sobre la humanidad en su conjunto, ahora si ya estamos, esta es la forma en que puede haber garantía de salvación colectiva, a veces se le llama, la redención colectiva de la humanidad, ¿no? porque si, es una forma de transmisión de poder, porque se escucha la palabra y el ser dentro de los seres humanos se empiezan a despertar, es como querer poner un imán y pensar que no va a pasar nada, si va a pasar, va a traer a los metales a su alrededor, a fuerza, y contra más grande sea el imán, más grande va a traer a los metales, porque su poder es fuerte, ya vieron, ese es el caso de lo que hacemos acá, entonces abran sus oídos y entiendan que aquellos que tienen anhelo de despertar espiritual, tienen que escuchar la palabra, directamente de la presencia, tienen que escuchar la humanidad, tienen que escuchar la humanidad, tienen que escuchar la humanidad, tienen que ir convirtiendo esa palabra en vivencia personal y ya te conviertes entonces como familia espiritual humana en una entidad inmensamente poderosa y entonces ya puedes llegar a la humanidad en su conjunto, entonces por eso se habla de una redención colectiva de la humanidad, de una ascensión colectiva de la humanidad, por eso se anuncia un fin del tiempo, en el sentido de que la humanidad será finalmente tomada y regresada y regresada al reino espiritual y luego de regreso al reino divino, a la morada del patrio, ese es el plan de ellos, si les gusta, se suman, si no les gusta, no se tienen que sumar, porque ya hablamos de la libertad absoluta, entienden? que no le interese a mi eso, ni me va ni me viene, no se te está juzgando, se te deja en absoluta libertad, pero para aquellos que vayan sintiendo el poder, así que pones un imán, ya vieron? o inmediatamente los metales que están a su alrededor empiezan a sentir su poder, eso es lo que va a estar pasando más y más, vale? entonces, ahora si entendemos el poder de la palabra y de la presencia, y que si las juntas en un momento histórico, es una bomba molotov, no se ni como son esas molotov, pero de esas, entonces, entonces, muy bien, eso es lo que quería decir, muy importante lo que estoy diciendo, muy importante, ¿sale? empoderense, 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 dentro de ti, reside el poder del supremo, punto, no me importa que te digan lo que te digan, quien te lo diga, yo te digo, fiel y verazmente, que dentro de ti, reside el poder del supremo, y que puedes recordar quien eres, si escuchas la palabra, y la sigues, si no la sigues, pues se puede, ¿estamos? bueno, vamos a meditar ahora hace un ratito